bienvenidos a mundos narrativos el podcast oficial de paranoia school yo soy juan carlos porcel y yo soy miro basuelto y hoy vamos a hablar de estilos mientras dibujamos por primera vez vamos pan art de primal que por cierto para quienes ya terminaron de ver los cinco capítulos que salieron el año pasado hace bueno el primero de abril salió un nuevo capítulo y así sin aviso ni propaganda ni nada así que vayan vayan a buscarlo donde sea que encuentren me avisan porque yo todavía no he podido verlo y yo no he visto nada así que voy a dibujar desde mi total ignorancia pero los pósters y los artes previos se ven súper cool y además es gendita takovsky así que seguro que seguro que está bueno es fantástico eso es fantástico así que empecemos con ok empecemos con mi pequeña anécdota si contanos de dónde viene tu interés por hablar de estilo el día de hoy ok es que la semana pasada estaba terminando de hacer unas ilustraciones y o sea ya había terminado todos los todos los sketches así que estaba simplemente dedicándome a entintar para lo cual no hace no hace falta ningún pensamiento así que mientras tanto estaba viendo vídeos en youtube me puse a ver uno extremadamente largo sobre la historia de magic de gathering y mientras contaban la historia pasaron un par de de las o sea de las artes que se ven en las cartas y una de ellas era de un autor que se llama phil foglio que ha estado ilustrando durante no sé toda su vida es o sea su carrera es tiene tiene un montón de premios y un montón de de trabajos para todo tipo de compañías de juegos de rol juegos de cartas si lo que quieras y tiene un cómic que ya va por su año número 18 por increíble que parezca un web cómic el punto es que estaba o sea hace muchos años que no había nada de él así que simplemente entré a su página a investigar en qué andaba su existencia y dónde está su cómic se llama girl genius y para mi sorpresa en o sea entré a su página y empecé a ver las últimas páginas de su famosísimo web cómic y pucha su estilo no ha cambiado absolutamente nada diría yo a ver aquí lo vamos a poner en pantalla solamente para que vean así este es esta es la página de su cómic de hace probablemente dos tres días y a ver vamos a ver el cómic de hace 18 años que o sea voy a ser honesto no no me parece yo no yo no compraría esto si fuera una revista pongámoslo así ok y estos son 18 años 18 años de hacer tres cómics a la semana o más o sea y esto es esto empezó cuando él ya era famoso o sea que a esos 18 años de práctica constante probablemente diaria aumentarle sus yo no sé cuántos años tendría antes y claro lo que me lo que me dio o sea lo que lo que me hizo pensar esto es que no es no es la primera vez que algunos artistas especialmente o sea gente que se dedica a narrar como que más o menos abandonan su evolución artística gráfica y se dedican a la no sé esa es mi pregunta o sea es eso es que la concentración en la narrativa hace que completamente abandones tú o sea la evolución de tu arte porque o sea miren digamos es 18 años y el estilo es exactamente el mismo y uno entra en en los en los en los instagrams o en los o en las cuentas de artistas que son o sea ilustradores no necesariamente narradores y qué sé yo de seis meses en seis meses puedes notar digamos la mejora y el cambio y claro esa era mi primera cosa si te parece que hay hay cierta tendencia a los narradores visuales a dejar de lado su evolución en cuanto a estilo en cuanto a no sé detalle anatomía y todos esos tecnicismos creo que depende mucho del enfoque que tenga cada cada narrador no y por ejemplo ahí ahorita se me ocurre por ejemplo frank miller y que es un excelente narrador pero no es el mejor de los dibujantes y claro él por ejemplo una vez halló el estilo que le funcionaba y acá estamos hablando de una estilización especial no que son sus claros oscuros que básicamente ocultan todos todos los errores que tiene de de anatomía o lo que sea no entonces este pero no voy a dejar un dinosaurio creo creo entonces este no sé de te pone a pensar ahorita estaba viendo lo que decías de del dibujante este philip phil foglio phil foglio y si te decía que tengo sentimientos encontrados porque por una parte veo los dibujos y me recuerdan a los dibujos que yo veía de chiquito o los libros que leía de chiquito claro y claro y claro es porque como decir obviamente son exactamente los que veía en esa época tal vez no exacto y claro ahora me dices que esto es 2020 y pucha así como que poquito triste si veo que ha habido mejora en aumentarles más sombras más luces más texturas pero no hay si avancen en lo que es el dibujo tal cual o sea no no hay no hay no hay anatomía no hay composición no hay figura no hay forma entonces sí yo creo que más más que se deba a que está más concentrado en la narración lo cual no veo que sea así porque estoy viendo sus páginas y no tienen nada es bien normalita su narración digamos no es como que diga hoy mira si no es no es ninguna cosa experimental que es bueno claro por ejemplo en frank miller agarras y dice vale la pena que frank miller dibuje como le dé la gana porque las páginas que él hace son son fantásticas digamos en cambio acá es todo normalito entonces no sé creo creo que hay 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 un momento en que ciertos artistas empiezan a escudarse un poco en el estilo no empiezan a decir para qué necesito aprender más y esto no funciona este mi estilo esto es lo que lo que hago no como por ejemplo otro otro que súper así era este ah que se llama el dibujante noventero leifeld la roble life por ejemplo el héroe de las multitudes sí y eso te iba a decir o sea hasta qué punto es válido lo que hacen también porque tienen un montón de roble life y tiene un montón de gente que lo adora que lo ama oye pero o sea de él él se puede entender digamos a su estilo es exageración noventeras es el estilo es perfecto o sea no hay no hay donde estoy estoy seguro que por más que pudiese hacer lo que quisiera hacer se iría a su estilo a ese estilo claro porque eso es lo que le vende al final no por supuesto ahora tal vez con estos tipos es lo mismo no o sea han encontrado cierta cosa que les funciona y que venden ahora yo diría esos casos son excepciones también o sea no habría que empujarse o tratar de empujarse mucho a eso no porque eso igual veo una obsesión casi una peligrosa algo bien obsesivo de los artistas nuevos los que están empezando de que cuál es mi estilo o qué estilo tengo que dibujar o a qué artista le les robo para para dibujar como él o sea voy a dibujar como voy a dibujar como miyola voy a dibujar como miyazaki porque eso es lo que a la gente le gusta y bla 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 entonces este ahí yo siempre hay o sea yo quisiera hablar de algo bien específico que es este y que hay que aprender a diferenciar lo que es estilo de estilización para mí el estilo es una firma es algo que te persigue sí o sí sin importar que hagas y cómo hagas las cosas o sea si yo digamos intento dibujar estilo ahorita como ahorita que en dictata kovsky siempre lo voy a hacer mío porque la forma en que yo hago las cosas es mía me nace que es una mezcla de experiencia y qué sé yo de de mañudear el estilo de mañudear es como cómo evitar dibujar fondos y serán ciertas cosas y es un estilo que es fantástico y que le funciona de maravilla al tipo no entonces por ahí va el tema de el estilo celestial es cómo haces las cosas ahora la estilización que es lo que se confunde normalmente con estilo es es como quién dibujo o como qué dibujo no o sea ya si dibujo los las manos como las hace mañuelas dibujo a los ojos como las hace Miyazaki etcétera etcétera entonces ahí yo creo que claro cómic americano o manga es una buena diferencia ajá ahí está creo que está la diferencia la estilización ya puede ser algo que y eso igual digo no es bueno tener una sola fuente de estilización no es bueno que yo solamente agarre y le robe a mi miñola por ejemplo porque robar no está mal o sea es necesario entre comillas es en realidad alimentarse de varias fuentes de de artistas no entonces este lo que yo diría la estilización se consigue buscando varios artistas que te gusten que te llamen la atención y en base a eso ya vas creando algo que sea más nuevo más interesante más original después de tu millonésimo plagio aparece tu estilo claro y no te digo es más una estilización o sea es la estilización que vos has creado que vos has has inventado por decirte de alguna manera que es en realidad una mezcla en cambio el estilo siempre va a estar ahí siempre va a estar la manera de cómo hacer las orejas cómo hacer los ojos mira eso parece trucutú a ver no la estoy viendo porque dice eso ah si su barbita parece la chavita si es que es que tiene barba no tiene barba no no tiene barba pero es que o sea estaba estaba viendo porque quiero hacer una una pequeña parodia para haters ya entonces quería hacer una versión de de mis personajes y de hecho quería probar haciendo acuarelas y todo así porque mira es los fondos de esa serie todo es una maravilla si pues es bastante bueno entonces eso no decía el tema de de lo que es estilización y estilo son dos cosas muy distintas y lo que tenemos que empujar en realidad más que estilo es la estilización porque el estilo te va a percibir el estilo nace mientras más más seguís dibujando y más seguís haciendo no sé eso es lo que yo pienso y como te digo en cuanto a estos dibujantes que están haciendo las cosas igual no sé pues viejo tienen su nicho ¿qué te puedo decir? no sé no sé o sea la verdad que mi miedo es o sea no quisiera yo quedarme estancado como veo que esta pobre gente queda estancada o sea es que no sé por más que uno encuentre su nicho yo digo si estás haciendo la misma cosa durante todos o sea todos los días no medio que tienes que mejorar tienes que tienes que poder cambiar aunque no sé ese es mi problema he visto a tanta gente que o sea narradores especialmente gente que hace cómics que ahí están o sea es los mismos dibujos las mismas cosas durante 10 15 años y claro o sea el problema es que tienen su público y es como que le hacen ya las cosas son hechas para el público que una vez más también también puedo entender por qué o sea porque claro digamos es tu público les ciertamente les debes un poco de no no un poco les debes tu fama más si es tu negocio y vives de eso pero es la cosa o sea pucha de verdad vas a seguir dibujando exactamente igual durante tus siguientes 50 años y ya no sé tal vez honestamente si eso es algo que no entiendo porque para empezar yo no tengo una estilización marcada yo siempre dibujo como 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 me da la gana o como lo requiere lo que sale o lo que hace falta ese momento exacto o sea depende si estoy ilustrando estoy haciendo un cómic por ejemplo si estoy haciendo un cómic de fantasía voy a dibujar de cierta manera si estoy haciendo un cómic de noir voy a dibujar de cierta manera e incluso voy a cambiar mis influencias según el cómic que esté haciendo ¿no? y no sé yo no podría dibujar lo mismo ni tres años seguidos creo porque claro porque también pienso en dibujantes o sea gente en serio como que se yo Bill Watterson por ejemplo que si dibujaba tenía su estilo para dibujar sus cómics que era simple y demás que probablemente es a lo que yo eventualmente quisiera hacer porque sigo pensando que los dibujos de sus cómics son los dibujos perfectos para lo que sea pero el tipo además podía dibujar absolutamente cualquier cosa o sea cualquier cosa súper realista que necesitara ahí estaba su estilo solamente que él había elegido o sea él tenía su exacto para 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 exactamente y claro obviamente si a mí me pides algo súper realista no pues ni a patadas es como que yo si estoy ahí estancado con mi estilo caricaturesco y digo oh dios si algún día tengo que dibujar otra cosa y no pues no voy a poder claro y si justamente estábamos hablando de esto el otro día con Ale me acuerdo y en realidad este no sé llegamos a la conclusión igual que depende mucho de tus objetivos si estás buscando algo comercial o sea estás buscando tus servicios comercialmente obviamente la versatilidad siempre te va a traer más vas a poder agarrar más tipo de trabajo que es más o menos un poquito lo que me pasa a mí o sea no me pedís ilustración vectorizada y comercial y todo te lo hago no me pedís cómic te hago entonces hay otros que más o menos están como que limitados a cierto estilo ciertas cosas que de cierta manera hacer las cosas que les limitan pero al mismo tiempo cuando haces mucho de una cosa y a la gente le gusta y encontrás tu nicho claro ya estás hecho de repente te hablan para que solo hagas eso también aunque eso debe ser un poco frustrante no o sea me imagino no sé es como que hay mucha gente muy feliz haciéndolo si además la verdad o sea a mí también porque obviamente estoy dibujando haters hace mucho tiempo y me gusta el estilo y es simple y es expresivo y todo lo demás y claro me han contratado un par de veces ya van dos libros para claro me han dicho me gustan tus cómics quisiera más de eso así exactamente y obvio es un es un deleite que te pasen un libro lo lees y todo y después solamente es dibujar más de lo que más te gusta dibujar y listo como que no hay no hay ningún reto ni nada está súper cómodo o sea para qué o sea entiendo entiendo el atractivo ya pero no sé no sé si me gustaría todos los días durante el resto de mi carrera estar dibujando mis dos ojitos enojados y mis orejitas que son círculos sí creo que ahí también tiene algo que ver con los retos que uno se pone ¿no? con con este pero imagino que hay mucha gente que está cómoda haciendo lo mismo y no sé yo personalmente siempre cuando tengo trabajo pagado digamos si estoy dibujando algo que está fuera de mi estilo ya para mí estoy dibujando lo que lo que yo quiero lo que a mí me gusta y viceversa cuando estoy haciendo algo de mucho de mi estilo o algo de repente busco una comisión o algo que me aleje de hacer eso porque a mí me gusta esa esa variedad me gusta el reto me gusta enfrentarme cada vez a algo que no sé cómo hacerlo que nunca supe porque no sé creo que desde donde yo lo veo un artista debe estar en constante aprendizaje creo que es un un estado en el que me gusta estar o sea me gusta estar aprendiendo todo el tiempo creo que nunca se deja de aprender y todo el tiempo estar viendo que se yo videos el otro día por ejemplo tuve que dibujar un mapa no sé no sé dibujar mapas desde chiquito odiaba dibujar mapas y tenía que dibujar un mapa antiguo para un tablero de un juego de mesa y oye ahora creo que me encanta dibujar mapas sí yo me acuerdo que dibujaba mapas para mis juegos de rol sí con las montañitas del señor de los anillos que son así esos que hacías vos que hacían Felipe por ejemplo a mí nunca me gustaron hacer esas eran nuestras montañas y y aparte no me gustaban hacer porque no sabía hacerlos bien no podía hacerlos bien no entendía cómo hacer algo bonito en ese estilo oye como todo es o sea cuando no sabes como que no te gusta es bien es como un círculo vicioso sí y te digo o sea vi un par de tutoriales me fijé como hacían las cosas un artista que justamente hace cosas así para juegos de rol y todo y pucha me gustó de repente es como que todo lo que he estado aprendiendo o haciendo era para hacer mapas porque viste que los mapas tienen texturas y ah cierto tus acuarelas no existentes y tienen y tienen esas líneas que hago yo también esas líneas de pinceladas y oye o sea estaba era un paso lógico digamos entonces creo que está bueno también siempre aprender y buscar nuevas cosas que hacer si no además que o sea hablando de de o sea habilidades que uno no piensa que van a ser útiles pero eventualmente son útiles o sea siempre es bueno eso de aprender nuevas cosas aunque parezca medio que no tiene sentido pero siempre al igual que tus pinceladas y demás resultaron servir para dibujar mapas así todo lo que alguna vez porque me parecía interesante lo hice sin ningún motivo en especial siempre me ha servido eventualmente para algo más ya sea no sé todo absolutamente todo desde hacer páginas web hasta no sé el simple hecho de investigar alguna cosa a veces te hace aprender ah pucha tal vez no uso google tal vez uso bing o así esas cosas que son medio random pero eventualmente sirven en tres o cuatro proyectos en el futuro así que sí no aprender aprender cosas nuevas nunca es un desperdicio es más bien debería ser una debería ser una lista de cosas que nunca pensé que me iban a servir que empezaron a servir increíblemente pero como que tres años después sí por eso yo justamente últimamente viste que estoy escribiendo más que dibujar cada vez estoy dibujando menos sí eres un traidor por ejemplo yendo por ese lado creo que una vez más igual todas las habilidades que estoy aprendiendo se van complementando de alguna manera escribir dibujar todo eso por ejemplo me ha llevado a que pueda dirigir cuando toca hacer filmes antes no lo hacía y de hecho el audiovisual es algo que me desagrada bastante por la temática de tener que trabajar con toda la gente y coordinar y que la visión a veces no salga como como lo esperabas claro cuando venís de un background de hacer cómics donde vos controlás todo o sea porque se trata de eso no se trata de control sí sí debe ser extraño sí entonces pero te digo enseñar escribir todo me llevó a eso y por eso ahora me defino más en realidad en mis biografías oficiales o no oficiales como narrador como storyteller como narrador porque para mí es eso o sea todas las todas las habilidades que he aprendido alguna vez así como vos digamos páginas web o lo que sea todo van para lo mismo van para contar historias y ya sea en el método que sea en la manera que sea por ejemplo recientemente igual hicimos un videojuego en el Game Jam sí y por ejemplo ahí aprendí algo que va totalmente en contra de todo lo que lo que había aprendido hasta ahora pero que me pareció fantástico aprenderlo por ejemplo una de las cosas que siempre repito a nuestros alumnos cuando enseñamos storytelling narrativa o lo que sea es que todo tiene que ir en servicio de la historia que primero necesitas tener tu historia tu guión y esa es la base para para todas las decisiones que tomas a la hora de hacer un cómic o lo que sea que estés haciendo en los videojuegos la historia es lo último es ese elemento que engrandece el o sea hay storytelling pero la historia así tal cual la historia tal cual como se conoce como historia en realidad es algo más más secundario para lo que yo vi ahí por ejemplo es que si no resolves el tema de jugabilidad primero y del tipo de experiencia que le vas a dar al jugador no puedes empezar a hacer el videojuego creo que eso es lo primero que tienes que resolver sí sí definitivamente sigue un orden sigue un orden diferente es cierto hay cosas antes de la historia exacto o sea como te digo y tiene storytelling los videojuegos tienen su storytelling son puro storytelling exacto tienen pero no es el storytelling no es la historia tal cual como hablamos o sea cuando hablamos de storytelling en que se yo en cómic y todo estamos hablando básicamente de guión empezamos por el guión y como lo vamos a armar los paneles y la narración en cambio en un videojuego tu narración va en tu jugabilidad o sea narrativa ambiental etcétera 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 sí no es una cosa increíble me pareció sumamente interesante todo ese tema y como te digo me dio una nueva forma de cosas también sí no es hay que incomodarse de vez en cuando para aprender nuevas cosas sí sí o sea estaba totalmente fuera de la zona de compor porque dije ah porque viste que asumí un poco el papel de ah yo tengo la idea hagamos esto hagamos esto y como que los llevé y perdimos un día porque honestamente todo estaba guiado por la historia por el guión y en realidad debíamos haber resuelto la jugabilidad primero lección aprendida y lección aprendida y pucha yo creo que eso muestra lo importante que es aunque sé que es difícil pero como tal vez aislarse un poco de la sociedad y de las responsabilidades de vez en cuando para solamente concentrarte en una no sé en un cómic o en un juego o en una historia o en alguna actividad así en donde realmente no existe el mundo exterior por por al menos un día porque al menos a mí me pasa que o sea tengo tengo toda la intención de trabajar en algún proyecto durante un o sea un tiempo relativamente largo pero las distracciones del mundo es no sé alguien alguien algún mensaje llega o hay que almorzar o hay que sacar la basura o esto y el otro y lo demás allá y sin darse cuenta perdiste una hora y después se volvieron dos y después son tres y listo ahí murió todos tus proyectos en cambio ese día hemos estado forzados a estar que unas unas 10 horas ahí sentados sin que nadie moleste sí y pucha han sido que probablemente para mi desastroso para mi desastrosa habilidad de concentrarme esas han debido ser semanas de aprendizaje resumida en tres días sí porque me acuerdo igual que ahí estabas resolviendo cosas de programación claro tú me convenciste sí porque tú me convenciste en ir a programar yo solo quería ir a ser de narrador y tomarme una pequeña vacación pero sí al final o sea fui a más o menos sin saber casi nada de unity y al final había al final de los tres días había un juego más o menos funcionando que nunca hubiera pasado semejante cosa en mi casa con un millón de distracciones y cosas que hacer sí creo que eso es importante también los escritores hablábamos de eso también muchos escritores si sus retiros se llevan a retiros obviamente con cosas turbias de por medio pero quitando las cosas turbias es una buena idea juntarte con un grupo de gente un fin de semana y ponerte a hacer cosas sí pucha más bien bueno claro ahora lastimosamente estamos todos baneados baneados a salir del mundo exterior pero sí si algún día este mundo se recupera que ya estoy empezando a dudarlo hay que empezar a implementar aunque sea una tarde no sé un sábado en la tarde sí así almuerzo y cena y listo así aislados de la sociedad y sus distracciones si no hay que tratar de juntarse para avanzar los que tengan problemas en avanzar cosas porque a veces solo siempre no se puede necesita siempre un poco que la gente esté ahí alrededor empujándote haciendo las cosas y aparte cuando qué sé yo es algo que es de cuál es la palabra que estoy cuando es algo múltiple o sea que requiere más de una sola persona como hacer un cómic o videojuegos o sea es ideal juntarse fines de semana enteros a hacer solamente eso avanzar solamente eso sí la concentración de claro el hecho de que haya varias personas haciendo lo mismo es no sé la motivación creo es importante sí o sea eso te ayuda bastante te ayuda bastante porque cada uno está haciendo aparte es como que nadie quiere ser el astre al menos nos ha tocado ese tipo de grupo nadie quiere ser el astre del grupo y todos están haciendo algo claro la vergüenza por último la vergüenza es lo que te mueve sí o sea yo nomás de rato a rato cuando lo miro a guión o sea yo lo acabé bastante rápido el primer día y ahí empecé a molestarlos pero o sea igual te empuja te digo escribir no es fácil y me sorprendí yo mismo igual con la facilidad con la que pude resolver los diálogos y eso que esa vez saqué dos o tres diálogos tres versiones de diálogos distintas así de todos modos fueron subsecuentemente editadas exacto pero o sea eso me voy o sea hubo hubo producción porque estaba ahí la gente haciendo entonces yo también tenía que hacer sí la aislación la aislación es buena de tanto en tanto siempre es bueno eso sí pero bueno para ir cerrando ya porque ya nos estamos saliendo un poco del tema uy sí ya se empezó la gente que nos ha estado viendo porque ya ha pasado mucho tiempo desde que grabamos nuestro podcast ya hemos perdido la costumbre totalmente aparte nos estamos entreteniendo con este nuevo software que está entretenidísimo para grabar en conjunto no tan alucinante en cuanto a reconocimiento de presión de la pluma y eso o sea no es photoshop pero yo creo que para ser gratis y para tener así conectividad de más de una persona está awesome y está súper bonito para hacer sketches también digamos sí bien es para hacer bocetitos digamos lo apruebo creo que podemos continuar con esta modalidad y nada vamos a estar haciendo igual próximamente un en vivo también donde vamos a estar hablando de algunos de estos temas o temas que ustedes sugieran y vamos a estar dibujando lo que ustedes pidan también y nada para cerrar la conclusión uno no confundamos estilo con lo que es estilización son dos cosas muy distintas estilo es algo que te persigue que siempre va a estar ahí es tu manera de hacer las cosas y estilización es la forma estética que le generalmente que le robas a alguien o que terminas robando a muchos artistas para producir algo nuevo ¿no? ¿cuál sería otra de tus conclusiones Juan Carlos? no te olvides de tu arte por más que estés metido 100% en la narración eventualmente todo lo que aprendas y todo lo que practiques lo vas a usar en algún otro campo que estoy seguro no te puedes imaginar hoy día eso lo cual me lleva a la siguiente conclusión creo que es importante que entendamos que el tema del arte es algo de estar en constante aprendizaje y mantenernos humildes y decir siempre que me falta mucho para aprender y todo nos va a mantener como vos decías nos va a obligar a no estancarnos no estar ahí estancados y creo que si eso sería eso sería y ahí está mi dibujito ah perdón son los layers con sombritas y todo ok no sé dónde es el panel de layers whatever uh habíamos tenido como 5 layers ahí está si yo estaba haciendo ah con razón yo dije por qué diablos hay tantos layers yo las estaba haciendo es que mira si puedo puedo dejar la lenticidad de mis sombras ay por favor y ahí está aguadas voy ok bueno entonces yo creo que con eso cerramos el primer capítulo de la segunda temporada y bueno clarito será a ver a ver qué pasa en la próxima eso es todo gracias por vernos nos vemos en la próxima adiós Gracias por ver el video.